Amigos de Yo Influyo, la izquierda mexicana está empezándose a dar con todo. Empieza 2014 y de alguna manera están empezándose a cobrar las facturas de lo que fue por parte de algunos el apoyo al Pacto por México, otros su negativa constante a cualquier reforma y otros más con la formación de un nuevo partido político. Vamos por partes. Por un lado, Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD y del Senado de la República y perteneciente a la corriente de nueva izquierda, reapareció después de haber tenido serios problemas de salud. Ha regresado haciendo un llamado para que en el tema de las leyes secundarias de la reforma energética, la izquierda vaya unida, cosa que no ha pasado desde que precisamente la corriente de nueva izquierda, los famosos chuchos, firmaron aquel acuerdo vía su dirigente Jesús Zambrano con el gobierno federal. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, quien también ya apareció en escena pública, ha anunciado que él espera que para el mes de marzo le dé luz verde a Morena, su nuevo partido político. Y ha sido muy claro, no va a ir en alianza ni siquiera en un acuerdo político con el PRD, a quien no solamente ha llamado traidor, sino quien dice no necesita de ellos. Los que sí parece que necesitan más de él son precisamente los PRDistas. Hay otro actor en escena que la verdad no tiene el peso político para hacer gran escándalo, pero sin lugar a dudas siempre valdrá la pena escuchar su opinión. Me refiero al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, quien ha enunciado una carta que es importante en la unión de toda la izquierda. Recordemos que la izquierda en el 2012 fue unida, se tuvo que bajar precisamente Marcelo Ebrard para que Andrés Manuel López Obrador fuera el candidato a la presidencia. Pero ¿qué fue lo que pasó después de esa elección? Que a final de cuentas López Obrador entendió que con el PRD no puede ir a ningún lado, porque no van a dictar lo que él le diga, ya que las tribus, tanto los vejaranos como los chuchos, seguirán siendo dueños de un partido. Por otra parte, también valdría la pena escuchar lo que dicen los vejaranos, principalmente su dirigente Dolores Padierna, quien de alguna manera ha mencionado que ellos siempre fueron opuestores al Pacto por México, que van a subir consecuencias por haber aprobado la reforma fiscal. Y también, de alguna manera, también hace una crítica muy fuerte a toda la izquierda, pero tampoco propone algo concreto. Lo que sí es un hecho es que en este año tendrá que renovarse la dirigencia de ese partido político. Sabemos si Jesús Zambrano, que ya tiene que salir, se quedará, mejor dicho, si los chuchos se quedarán al frente del partido, o simplemente si llegaran los vejaranos. Lo que es una realidad es que los morenos, la gente de Andrés Manuel López Obrador, no van a ir juntos y que Marcelo Ebrard lo más seguro se quede chiflando en la loma. Para Bienfluido.com, Guillermo Torres Quiroz.